¡Ellos se instalaron, verdad? Sin importarle que están desalojando a algunos compañeros que se ponen aquí en estos puestos, pero, pero compañeros, repito lo que había dicho en su momento, hay que mantener travesas frías y ser estratégicos, compañeros. Ellos tienen permiso que dicen que es correcto, ¿verdad? Y por eso es que las autoridades nos dejaron y les dieron la razón, pero hay que recordarles a las autoridades y a estos mismos compañeros que a ellos les conviene unirse a su lucha. ¿Por qué? Porque ellos pagan decenas de miles de dólares por esos permisos y ese sistema de venta ambulante es injusto, compañeros. No es justo que ellos tengan que rentar un permiso en el mercado negro, en el mercado informal, por miles y miles de dólares y ustedes que de pronto no tengan ese varo o no quieran pagar ese varo, no pueden hacer eso, compañeros. Ese sistema de venta ambulante es injusto, ese sistema de venta ambulante es el blanco, el largo plazo. Eso es lo que tenemos que cambiar, compañeros. Debemos eliminar este sistema de venta ambulante que explota a los trabajadores, a su lucha por amor. Porque no es justo que los dueños de esos permisos le cobren 20, 25 mil dólares por cada dos años. Entonces ahorita se van a permitir que se queden de ahí, pero no están bienvenidas hasta que se integren a la lucha y vean la razón. Hay muchas calles en toda esta área, este barrio, hay muchas calles y si bien tienen permiso, vayan a esas otras calles, nadie los va a quitar de ahí. Pero aquí ustedes llevan más de dos o tres años luchando en esta plaza y no es justo eso, compañeros. ¡Aquí conmigo! ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Aquí conmigo! ¿Y cuándo? ¡Ahora! 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 ¿Y cómo? ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder Popular! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder Popular! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder Popular! ¡Acuerdos y acosos no! ¡Acuerdos sí! ¡Acosos no! ¡Acuerdos sí! ¡Acosos no! Nos comprometemos a tener todo limpio. Cuidado con el público, compañeros. Cuidado con el público. No queremos suscribirles el paso, como lo hacíamos con nuestras campas, compañeros. Nunca más vamos a tener campas aquí en la plaza. Solamente sombrillas y mesas, compañeros. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Y si nos echan, nos regresamos. México, presente, presente, presente. Guatemala, presente, presente, presente. Ecuador, presente, presente, presente. América Latina, presente, presente, presente. Estamos trabajando y no nos robando. Estamos trabajando y no nos robando. Estamos trabajando y no nos robando. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Y si nos echan, nos regresamos. Y si nos echan, nos regresamos. ¡Arriba la Asociación de Vendadores Ambulantes! ¡Arriba! ¡Arriba la plaza directiva elegida democráticamente! ¡Arriba! ¡Arriba todos los vendedores ambulantes de la clase Corona! ¡Arriba! También les quiero dar un mensaje a los compañeros para que parte esta vez, compañero Juan Abelagua, compañero, y compañero, y compañero, a la gente que dice que la gente va a decir que va a decir, a ellos han estado siendo desfazados a las compañías inmobiliarias multimillonarias. Donde viene este lugar donde la gente se cometió suicidio en el vaso, ahí trabajan ellos y algunos de sus colegas, y estuvieron, estuvieron presentes el día de hoy. porque muchos de ustedes fueron a su protesta hace dos semanas, estuvimos contestando allá. Allá, lo que pasó es que los desplazaron de un parquecito, de una placita igual, similar a esta, y pusieron a otros vendedores ambulantes que hicieron un trato con la compañía multimillonaria. Entonces, un saludo fraternal a los compañeros Mohamed Awad y sus colegas. Esto no es, compañeros, que esta lucha no es solamente de la plaza, como me dijo al presidente del condado de Queens. Y es en muchas partes, incluyendo Manhattan, compañeros. Allá en Manhattan también está luchando fuerte. Y también muestra que la lucha es internacional, compañeros, que no es solamente nosotros latinoamericanos, sino somos de todos los lugares, de países árabes, de habla árabe, de países de habla, mandarín de chino, de países de habla, de otros países de Asia. Entonces, compañeros, arriba los vendedores ambulantes de todo el mundo, compañeros. Ahora bien, ahora sí vamos a despedir, compañeros. Temos una sombrita, pero les digo, por favor, en una, somos horas 12 con 20, vamos a tomar unos 15 minutos, pero vamos a tener que organizarnos, compañeros, para ver qué van a ser los próximos pasos. Por favor, no se nos traen. Si se van a ir, déjenme un representante en ese negocio, por favor, porque estamos acá en comunicación. Ah, y además, por tanta actividad que hemos hecho, que este jueves es nuestra reunión general. Pero hemos dado lo que menos aquí en la plaza, ya pusimos seis días. Entonces, se nos pasó, pero va a pasar todos modos, compañeros. Así que, fuerza, compañeros, mucha fuerza y fortitud. Gracias. Vamos a hablar de nuestra presidenta, de nuestra presidenta. y y y y y y y y Yo apoyo a ustedes, yo amo todo lo que todos ustedes están haciendo, estoy aquí para ustedes. Me encanta, pero es demasiado, es demasiado. Yo estoy aquí para ustedes, yo represento a todos ustedes. Mi madre y mi padre son inmigrantes también, vinieron a este país, me colocaron algo bueno para nosotros. Yo quiero lo mismo para ustedes, pero la cosa tiene que hacer bien. Estoy aquí con ustedes, yo quiero que ustedes logran y que pueden buscar el sueño americano. Yo quiero que ustedes tengan todo, yo quiero todo para ustedes. Yo quiero que ustedes tengan todo, yo quiero que ustedes tengan todo, si hay secciones, si todo está limpio, si por la noche toditos se ponen, se juntan y se limpian todo durante el día, se ve lindo, se ve bien, así está bien. No tengo problema, es que es demasiado separado, tendrá espacio para la gente. Exacto. Exacto. Así es, porque ustedes necesitan sentirse seguro. Ustedes se tienen que sentir seguro también. Tú no quieres que alguien te ataca y nadie puede, las policías ni pueden ver nada pasando por aquí. No, 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 no. ¡miyorum, no, 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 no! ¡Me hanizado, quieroặc ayer durante un año! ¡Me hanizado, quiero que todos puedan ser coriander! ¡Me han estadoела loco como unión PBIS al ¡Me he llegado a escuchar! ¡Me he llegado a escuchar!